Julio Torres, Lucio Huelva y Julio Quintana y sumando. Estarling Periñán todavía, como si estuviera bolseando, haciendo ahí ejercicios todavía. Esperando la decisión, cogiendo otro aire. Estarling Periñán, un gran colega, un gran amigo, educador. Estarling Periñán, Estarling, ¿dónde estamos laburando ahora? ¿Dónde estamos laburando? En Boca Chica, ¿no? Un educador. Y en Conferalco. William Forero Petequa. Ese es el abogado famoso que estuvo. Nacho Arnedo, personaje. No, no, Javier Ortega dijo que el sonido estuvo perfecto. No me le vaya a dañar el sonido a Nacho Arnedo para nada, porque Javier Ortega, que es festivalero, dijo que está bien. Este hombre que viene de Aguachica. Isaías, el hombre dice que él sabe lo que va a hacer. De Aguachica, César, acompañando a William Forero. Bueno, a ver, yo tengo una cartera aquí. Me imagino que dinero no tiene. Vamos a ver esta cartera, ¿de quién es? Oye, no, aquí sin plata, esto está lleno. Miren lo que tiene aquí este hombre, si es prevenido. Uno, dos, tres. Planificación familiar aquí completa. Barca Negra, Simanca, Orlando. Aquí tiene el hombre, la tarjeta militar. Tiene su documento. Entonces, Barca Negra, Simanca, Orlando. Aquí tenemos su documento de identidad. A ver, compadre. Primero que todo, me siento muy agradecido. Yo soy cachaco. Pero yo soy cachaco con acento costeño, no joda. Yo nací en Valledupar, pero me crié en Aguachica, César, al sur del departamento del César. No joda. Yo compuse una canción que se llama que gana la democracia y que no gana el tamal de marrano. Y yo quisiera que todo el pueblo de Arjona se aprendiera esta canción. Y que todo Colombia se aprendiera esta canción. No, esta canción es original. Esta canción no es como esas canciones que algunos compositores, o como dicen por aquí, algunos acompositores, cogen la pista de otro artista que ya está pegado, e inventan algo facilito y lo montan encima de la pista. Esta canción, la melodía es de mi autoría y la letra es de mi autoría. Y el mensaje, es un mensaje bacano. Hombre, no dejemos que se vuelva a repetir lo que sucedió hace ya unos cuantos años cuando se peleaban con granada y con fusil para poder ganarse el puesto del mandatario. Como arjoneros no debemos permitir que las elecciones las vuelvan peleas de gallo con sabiduría, hoy sepamos elegir un hombre prudente, con alma noble y honrado y que no gane el dinero, mucho menos los regalos que gane un hombre sincero, con alma limpia y honrado que no gane los mayosos, ni los que están bien armados que gane un hombre sincero, con alma limpia y honrado que quiera arjona y que nos brinde seguridad, paz y progreso que ayude a los más necesitados y que no se embolsille ningún peso que no vuelvan a engañarnos porque ya estamos cansados con el mismo cuento de antes que se vayan para otro lado y la segunda trofa dice es más fuerte a el que le caiga el guante que se lo aguante y el que tenga cola de paja que sienta el dedo en la llaga no joda y la segunda trofa dice así hombre no dejemos que llane la corrupción y yo sé que los arjoneros no van a dejar yo sé que los arjoneros van a permitir que el progreso vuelva que el progreso siga y dice hombre no dejemos que gane la corrupción oído apoyemos todos la libre democracia no cambiemos el voto por una botella de ron por un mercadito ni por fórmulas baratas como arjoneros debemos analizar las hojas de vida de todos los candidatos la que esté más limpia es la que debe ganar para que haga cosas buenas en su periodo de mandato que no traigan hechiceros para embrolgar a los contendores que gane un hombre sincero bien macho y con pantalones que no salgan con mochila a comprar votos en las urnas que se elija de forma limpia y no con las manos sucias que quiera arjona y que nos brinde seguridad paz y progreso que ayude a los más necesitados y que no se embolsille ningún peso hombre no cambies tu voto por un tamal de marrano eso es comida para hoy y hambre para los cuatro años hombre no cambies tu voto por un tamal de marrano ok bueno antes de entregar el veredicto de la piqueria nuevamente tengo los documentos de Orlando Barcas Negras Simancas es un arojonero aquí tenemos los documentos de identidad se los vamos a entregar ahora al maestro Isaya Simancas Fernández para que Orlando Barcas Negras Simancas llegue a la residencia de Isaya Simancas Fernández a reclamar su documento de identidad aquí los tenemos si está por ahí se lo entrego todavía bueno señoras y señores de esta manera los miembros de jurado calificado conformado por Orlando Cogollo Julio Quintana y Luis Huelva siendo las dos y veinte del día treinta y uno después de sumar los puntales final de los verseadores del concurso de piqueria dejan a conocer el fallo dos mil once así tercer lugar Luis Paternina segundo puesto José Ortega y nuevo rey Stalin Periñan hola de esta manera señores y señores hemos llegado a otro final de esta importante versión del festival de piqueria de canciones inéditas y conjuntos infantiles de nuestro municipio todos nos vamos directamente a nuestra residencia que sean felices y nos vemos en otra nueva versión muchas gracias que sean felices